Los Juegos Olímpicos han llegado a su fin y aquí te traemos una recopilación de cómo le fue a México. Desde el tiro con arco, nuestras arqueras Alejandra Valencia, Ana Paula Vásquez y Ángela Ruiz se robaron el show al conquistar la primera medalla de bronce por equipos femenil. Sin duda, un momento para recordar. En el tatami de la Arena Champ de Mars, Prisca Aguiti Alcaraz nos dio una alegría más al llevarse la plata en judo. Una disciplina que México nunca había alcanzado en el podio olímpico. Y hablando de primeras veces, el clavadista Osmar Olvera Ibarra rompió una sequía de 68 años al ganar dos medallas en una sola edición. Plata ensincronizado con Juan Manuel Zelaya y bronce en trampolín individual. Todo un fenómeno en el centro acuático. Y para cerrar con broche de oro, el boxeo mexicano volvió a brillar en París gracias a Marco Verde Álvarez. Tras ocho años de ausencia en el podio, el mazatleco se colgó una medalla en una final que nos hizo recordar los mejores momentos del boxeo. Mientras tanto, el gran ganador de estos Juegos Olímpicos fue Estados Unidos. Quien después de una intensa batalla con China, se coronó líder del medallero olímpico con 126 preseas, incluyendo 40 de oro. China quedó justo detrás con 91 medallas en total. Japón quedó en tercer lugar con 45 medallas. Y de ahí, el cuarto lugar se lo lleva a Australia con 53 preseas. Y el quinto lugar se lo lleva a Francia con 64 medallas. Los Juegos Olímpicos París 2024 sin duda serán recordados. Pero por ahora, la mirada va directo hacia Los Ángeles 2028. Mi nombre es Arletta Lanís y nos vemos en otro video.